En esa foto de la paz hubo un antes, usted lo estaba relatando ahora, de reuniones con algunos presidentes, pero hay como una suerte de interés en saber cómo fue el encuentro con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, si hubo encuentro, si no hubo encuentro, si se conversó algo, y si nos puede dar más detalles de la reunión con el secretario de Estado, John Kerry, y del tema particular del que hablaron, y que se puede contar de eso. ¿Macri fue? Estuvo allí, se tomó la foto, sí. Ah, no me di cuenta realmente, ni lo ignoré. Bueno, tuvimos buena reunión con John Kerry, en un clima de respeto, de claridad pues en los conceptos, ellos expresan sus conceptos, los expresaron respetuosamente, muy respetuosamente, diplomáticamente, y yo también les dije las verdades de Venezuela, con altura, con firmeza, con respeto. Estuvimos hablando cuántos serían, unos 40 minutos, mientras hablamos nos tuvimos que parar varias veces, porque estábamos hablando en un salón, en un pasillo largo, y por allí pasó el presidente Santos, nos saludó. Iba caminando y de repente volteó, y volvió a voltear, como yo sentado hablando. Por ahí pasó el presidente Raúl Castro Ruz, no vi las fotos que salieron, nos saludamos, hubo chistes, risa, y cordialidad. Bueno, por ahí pasaron varios presidentes de Costa Rica, Solís, varios cancilleres, y estuvimos conversando. Yo le ratifiqué, bueno, que el presidente Chávez y yo como presidente siempre, 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 siempre hicimos todo por tener las mejores relaciones con el gobierno del presidente Obama. Todo, todo, todo. Sobre eso también se puede escribir un libro, Roy, 20 libros, todos los contactos, Roy ha participado en muchos de ellos, con la subsecretaria, con el secretario, con funcionarios, y yo nombré inclusive un embajador, a Maximiliano Albeláez, un extraordinario compañero, y estuvo 18 meses allá y no le dieron el beneplazio. Yo he querido y quiero las mejores relaciones de respeto y de diálogo con Barack Obama, como presidente de los Estados Unidos. Y con el presidente o la presidenta que venga después. Sea uno u otra. Y eso es lo que guía la política, la diplomacia bolivariana, soberana, de paz, relaciones de respeto. No, nosotros nunca, jamás, nos vamos a someter a ningún imperio, ni a ninguna potencia en el mundo, nunca, jamás, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Ni en la peor de las circunstancias, nosotros someteríamos nuestra patria, la entregaríamos, la pondríamos de rodillas a una potencia en el mundo, ni en las peores circunstancias. Y Venezuela, que se ha ganado su espacio en la diplomacia mundial, latinoamericana, caribeña, la diplomacia global y la diplomacia regional, si no, no estuviera presidiendo el movimiento mundial de países no alineados. 120 países. Vinieron 122 aquí. 137 delegaciones vinieron. No estuviéramos presidiendo la Unión de Naciones Suramericanas, una sur, somos presidentes ahorita, no estuviéramos presidiendo Mercosur, a pesar de la triple alianza. No nos hubieran entregado la presidencia del foro de países árabes y América del Sur hace unos meses atrás. Venezuela tiene un papel. No estuviéramos en el Consejo de Seguridad, por el voto de 180 países, de los 193 de la ONU. No estuviéramos en el Consejo de Derechos Humanos reelectos, por el voto de 184 países. No estuviéramos en el Consejo Económico y Social electos este año con 176 votos. Así es. Y eso con modestia. Porque con modestia defendemos las causas que en la humanidad creemos que hay que defender. Fue una reunión, yo diría, agradable, franca, respetuosa, diplomática. Y yo, que soy cristiano, practicante, militante y creyente, de Cristo, nuestro señor Redentor, le pido a Dios que lo que allí se conversó se haga realidad. Y que se abra la oportunidad de tener relaciones buenas y de respeto, de diálogo con el gobierno del presidente Barack Obama. Le pido a Dios que bendiga los resultados de esa reunión. Y que Venezuela abra una era de buenas relaciones con los Estados Unidos. Que tenemos problemas, conflictos, diferencias, claro que sí. Que las vamos a seguir teniendo, claro que sí. Pero usted no se mete aquí y yo no me meto allá. Bueno, que vamos a meternos nosotros allá. Primero que no es nuestra práctica. Pero Venezuela tiene que ir... Miren, nos pasó en el siglo XIX. Ah, Roy. ¿Cuántos años después tardó España en reconocer a Venezuela como República Independiente? En 1850. La primera vez que España, el imperio de los Borbones. Por allá saludé al rey Juan Carlos. Nos saludamos, nos dimos las manos. Estábamos, fíjense. Estaba Sánchez Serén, Pepe Mujica, Raúl Castro, Timochenko, el rey Juan Carlos y yo. Yo le dije, entre reyes y guerrilleros. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Entre reyes y guerrilla. Los guerrilleros siempre hemos triunfado en la historia de América. ¿Ah? Bueno. Nosotros tenemos, fíjense, en el siglo XIX la experiencia de que la primera vez que el imperio español, Pablo Morillo, el gran general del ejército español, firmó, firmó un documento reconociendo a la República de Venezuela, a las provincias unidas de Venezuela, fue en el tratado de regularización de la guerra que negoció Antonio José de Sucre en Trujillo en 1820. Y que provocó el encuentro histórico entre nuestro libertador Simón Bolívar y Pablo Morillo. Y provocó el reconocimiento de Pablo Morillo después, en documentos enviados al rey, de la hidalguía que le había impresionado de libertador Bolívar, de los libertadores, de los ejércitos libertadores. Ese hombre de honor que le había correspondido luchar contra los ejércitos napoleónicos, supo reconocer también con el mismo honor lo que había visto en América, sin dejar de cumplir su misión de echar plomo caballero, fusilar gente y arrasar pueblo. Nos tocó una guerra. Fue la primera vez que se reconoció la República. Aquí tenemos historiadores, ¿verdad? Por ahí creo que está Pedro Calzadilla, los historiadores, por ahí se levanten, ahí está el ejército de historiadores. Camarada, miren, para ser historiador hay que dejarse la barba. Si no, no se entiende la historia, camarada. Ya vamos a hablar, hoy están cumpliendo 200 años del Juncal. Aquí está llegando la paloma de la paz, de la mano del Capitán Escalona, trajo la paloma de la paz. Aquí está, miren. Esto me lo regalaron y lo voy a conservar por el resto de la vida, Silvia. Vamos a colocarnos por aquí. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la paz! Aquí estoy, miren. Gracias, Escalona, por traer la paloma de la paz. Bueno, puede retirarse. Llévate a esto. Correcto. Aquí está, miren. Un recuerdo que ve yo, ¿verdad? Estamos hablando de John Kerry. Así que fue una reunión donde debemos tener claro que por una reunión no se superan las diferencias. Estas diferencias vienen de lejos. Lo estaba diciendo la canciller Delcy Rodríguez hoy en la conferencia magistral que dio en el podium de la academia militar. Ante nuestros generales, oficiales, superiores, oficiales de la academia militar, a los cadetes. Esto es un conflicto que tiene 200 años, lo dijo Luis Brito García. Ah, Ramonet. 200 años, caballeros. Un conflicto largo entre el monroísmo y el bolivarianismo. Y nosotros somos portadores del bolivarianismo, del independentismo rebelde en América Latina y del Caribe. Y así vamos a ser por mil años más. Si nos tocara vivir mil años, por mil años llevaríamos esa bandera así, mira, con firmeza. Nada ni nadie nos va a hacer ceder ni un milímetro los derechos que tiene Venezuela a ser libre, independiente, soberana y a construirse como patria socialista en este siglo XXI. Y a unir a América Latina y al Caribe. Que nada. Ah, pero ¿podemos hablar? Sí. ¿Podemos entendernos? Sí. ¿Podemos hacer una agenda positiva entre los países? Sí. Claro que sí. Y es lo que vamos a hacer. Nos hemos comprometido en construir una agenda positiva. Y muy pronto estará en Venezuela el subsecretario Tomás Chano junto a otros componentes, miembros de la delegación. Y espero que muy pronto también esté en Venezuela John Kerry. Yo le dije, ¿cuándo nos visitas por Venezuela? Y él me dijo, si las cosas avanzan bien, voy para Venezuela. Y le dije, ¿serás bienvenido en Venezuela, John Kerry? Y así todos debemos saber que es posible avanzar. ¿Vamos a estar en este hemisferio toda la vida? ¿O no? Los Estados Unidos es una realidad geopolítica. Ah, que ha surgido un mundo multipolar, pluripolar, multicéntrico. Que hay un conjunto de poderes nuevos, emergentes, regiones emergentes, proyectos emergentes, y que ya el mundo unipolar se acabó y no volverá más, también es una realidad. Y poco a poco iremos avanzando. Y las guerras que hoy han destruido países como Libia, Irak, Siria, irán pasando y quedando como historia, como historia trágica de la humanidad. Y Venezuela, Venezuela, tengan la seguridad. Nos veremos para verificar esto que estoy diciendo. Venezuela superará sus problemas y seguirá en el rumbo del único plan que hay en Venezuela. Del único proyecto viable que hay en Venezuela. Que es el proyecto bolivariano del plan de la patria del comandante Hugo Chávez. Este es el único proyecto que hay en Venezuela.